Pero fíjense, ¿en qué se sustenta el poder de Vizcarra? Básicamente tiene dos pilares. Tiene al IDL, con su IDL reporteros, tiene sus ONGs transparencia y proética, que ellos bombean, bombean todo el veneno posible. ¿Para quién? ¿Para la lucha anticorrupción o para la lucha de los enemigos de Vizcarra? Porque claro, Keiko es la sinvergüenza, digamos que es sinvergüenza, pero no gobernó. Toledo sinvergüenza gobernó y se fue, chochera de gorriti del IDL. ¿Keiko fue alcaldesa de Lima? No. La alcaldesa de Lima fue Susana Villarán, fundadora de IDL. Fundadora de IDL. ¿Quién ha sido su asesor favorito? El señor Ronald Gamarra, Carlos Rivera, el IDL. Han trabajado para la Municipalidad de Lima porque no mencionan a Susana Villarán. Ni Susana Villarán es la jefa de un cártel en donde estaba, no sé, pues, la señora Paola Lugás. Paola Lugás es una empleada fantasma porque en la Municipalidad no hay archivos sobre ella. Pero Paola Lugás bombea todo el veneno posible para Alan García y para Keiko. Porque Keiko es la culpable de todos sus lamentos, de todos sus quebrantos. Y usted se desespera porque el APRA son una manga de delincuentes. Pero no dicen nada, ni de Susana Villarán, no dicen nada de Toledo, PPK no existe, o Yantumal y Nadine tampoco existen. Entonces, José Domingo Pérez dice, la gran delincuente es Keiko. No, porque Keiko utiliza a su partido para llegar al poder y robar. Pues no llegó, pero todo el veneno de la prensa es para Keiko, para Keiko, para Keiko. Y lo mismo dice el señor Discarra. ¿Acaso Odebrecht no le dio plata, pero no es por el cambio y era el jefe de campaña? ¿Pero qué dice Carlos Rivera del IDL sobre Fuerza Popular? Ellos son los malos y nosotros somos los buenos. No dicen nada de Susana, miren. El transcurso de la investigación, los actos de investigación, lo que han dado cuenta para la Fiscalía es de que hay un rol particularmente relevante de la propia organización política. Ya no de la organización criminal enquistada en la organización política, sino de la propia organización política. Y eso me parece que se ha reflejado básicamente en el sentido de la investigación al dar cuenta de que efectivamente hay decisiones políticas, no solamente respecto del hecho fundamental de la investigación, sino de los actos de perturbación que originaron en octubre del año pasado la detención preventiva de la señora Keiko Fujimori. El Poder Judicial ha tomado una decisión desde un punto de vista importante al incorporar al propio partido político en el curso de la investigación. Eso quiere decir que el Poder Judicial está asumiendo parte de la tesis de la Fiscalía en el sentido de que hay un compromiso en hechos no solamente políticos, sino ilícitos que merecen la investigación en el curso del tiempo que falta para que culmine esta investigación preliminar. Pero Marco Arana, chochera de Goyo Santos, pero Marco Arana, chochera de la señora también comunista, Susana Villarán, pero Marco Arana, chochera de Adubiri, pero Marco Arana, chochera... ¿Cómo se llama el presidente de la región Junín que está metido en un enjuague tremendo de corrupción? ¿Sí o no? Pero Marco Arana dice lo de Camayo. Todo el mundo sabía que Camayo se refería a Keiko con lo de la señora K. Pero Camayo, ¿acaso, señora Arana, no se reunía para tomarse a capita con el presidente? ¿Con el presidente? Verónica Mendoza, su ex aliada y ex amiga, no está en las agendas de Ollantumal y Nadine que sí fueron gobierno. Pero señora Arana se refiere a Camayo y a la señora K. Mire. ...sería Keiko Fujimori. ¿Qué piensa? Bueno, si se cruza esa información con las declaraciones que ha hecho el expresidente del Congreso de la República, Daniel Salaverri, Keiko Fujimori se reunía con Inostrosa. Si se cruza la información que además hoy se conoce de los empresarios, Keiko Fujimori pedía plata a las empresas corruptas. La señora K es Keiko Fujimori. El Fujimorismo ha metido las manos en los bolsillos sucios de empresarios que los han corrompido. ¿Prende esta nueva declaración qué medida debería tomarse? Bueno, nosotros hemos considerado que la sentencia del Tribunal Constitucional no ha sido la adecuada. Consideramos que esa sentencia ha sido una sentencia... Pero si Keiko Fujimori es corrupta por eso, Ollantumayle Nadine ha recibido o no ha recibido de Ova, ha sido de Odebrecht. ¿Ha recibido o no ha recibido Susana Villarán? ¿Goyo Santos no le pedía plata a los empresarios? ¡Pregunto! ¿La Rojita no firmaba en la agenda de Nadine y manejaba plata de Nadine cuando era su ganapán? Digo, ¿ah? A igual razón, igual derecho. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalast es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del Óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalast.